La historia que les contamos, que se titula El asombro de Damasco, es una opereta con un tema erótico, en la que interviene un médico que es turco y con mucho morro, un cadí que está salido en tocante a lo amatorio, y un vizir que sólo piensa en leer novelas porno ambientadas en arenes y en cosas de dormitorio. El asunto está en las mil y una noches, que es anónimo. Vale la pena que escuchen este relato precioso. Hay una mujer, Zobeida, que está más buena que el chocolate y tiene una hermosura que no hay objetivo idóneo que la pueda describir ni dar idea de cómo está la buena señora, que al verla te quedas bobo. Bien, ya ustedes se hacen cargo de aquello que me propongo explicar y a la beldad la imaginan a su antojo. Esta Venus maometana viene de Mosul, su esposo se halla enfermo y el culpable es un estafilococo de esos que se meten dentro de ti y te dejan muy pocho. Ella necesita perras para curar a su cónyugo y como un tal Ben y Ben, un médico muy famoso, le bebe algunos dinares, ella viene por el cobro. Ben y Ben es un farsante, un pillo de tomo y lomo, un pillastre muy astuto, más largo que el orinoco, que hace todos sus jarabes sólo con agua del pozo, que empieza a matar enfermos y al rato se queda solo. Resumiendo, que es el tipo más trapisonda del globo. Pero como allí en Damasco hay mil males patológicos, nunca le faltan pacientes a este doctor nada docto, por lo que tiene un buen gato y bien guarecido el forro. Mientras la hermosa le cuenta que su esposo tiene un cólico miserere y necesita de aquel préstamo el reembolso, ella se tapa la cara. Se le ve un ojo tan solo. El doctor quiere saber a quién va a entregar el monto y pide que se destape para poder verle el rostro. Cuando Zoveida lo hace, y Ben siente un terremoto que le hace temblar los brazos y las piernas y otro corporal apéndice importante. Mencionarlo sería impropio. Al contemplar su belleza, su cuerpo se pone tórrido y cegado de pasión, le dice con desahogo que si quiere su dinero, que deje abierto el cerrojo de la posada en que esté y que él llegará muy pronto para así jugar con ella durante la noche al corro de la patata, al parchís, al tute o a cualquier otro juego. Zoveida se indigna y rechaza este soborno. ¿Qué hacer? Su amiga Faima la consuela en sus sollozos y maldice aquel canalla con cien males espantosos. Así te infectes de cólera, así tengas reuma crónico, ojalá alá te condene a tener que ir al psicólogo. Se escuchan unos redobles de tambor y llega al zoco el cadí, alí mon, un juez más feo que cuasimodo y que es un tremendo experto en hacer su propio elogio. Vamos, presume de ser un funcionario muy probo que cumple con su deber y mete en el calabozo a su padre si hace falta porque es todopoderoso y su vara de justicia nunca jamás se le ha roto ni combado ni un poquito, que es de material muy sólido. Pero cuando ve a Zoveida y a sus curvados contornos pretende darle un bocado por sus instintos de lobo y encuentra muy natural y comprensible, muy lógico, que el médico Iben hubiera querido pegarle un sobo. Le dice que si no hay cita no habrá justicia tampoco. Ella, viendo que el cadí no le va a dar ni un autógrafo ni hacer ninguna justicia, dice mi gozo en un pozo. Más como lo dice en árabe no lo entendemos nosotros. Al cabo de un rato llega el visir con 28 guardias que casi lo tapan, que él es bajito y rechoncho. Bajito es un eufemismo, es más pequeño que un gnomo, por lo que no usa turbante porque el peso le causa ahogos. Zoveida le da un papel donde ha escrito sus oprobios y él hace que se lo lean, como manda el protocolo para evitar el cansarse. Se cabrea más que un mono. Este médico es un jeta y este cadí es un gran golfo. Esto no ha de tolerarse. Qué indignidad. Es el colmo. Del sopapo que les doy darán vueltas como un trompo. En fin, hace juramentos hasta que se queda ronco. La mujer quiere enseguida agradecer el socorro y, levantándose el velo, deposita un casto ósculo en la mano del visir. A este, al verla, le entra el morbo. Se siente como un diabético que quiere comerse un bollo. Arde de pasión su pecho. En su cuerpo entra el microbio de la lascivia y pretende... lo mismito que los otros. Lo dice sin perder tiempo y sin usar circunloquios. Zoveida y Faima están llenas de rubor, sofoco, pudor, malestar, vergüenza, turbación, asco y sonrojo. No saben cómo salir de este singular embrollo. Entonces se les acerca un mendigo que olía a oso y al que nadie da limosna por no acercarse a lo hediondo. Y les dice algo al oído que no escuchamos nosotros porque habla muy bajito o bien porque estamos sordos, que convence a las mujeres. Un remedio muy heroico para acabar aquel lío de un modo satisfactorio. Fiando en el pordiosero, dan cita a los tres pipiolos por separado esa noche, pidiendo que acudan solos y sin acompañamiento a ese momento amoroso. Que tener 28 guardias allí, contemplando un coito, chafa la sensualidad y hasta transgrede el decoro. Lo que sucede de noche en el siguiente episodio en la casa de Faima tiene al menos dos rombos. Ben y Ben llega el primero porque ya está deseoso de hacerse a la mosuleña y como ésta lleva velos que son tan transparentosos que no dejan nada oculto, sino muy visible y obvio, queda medio cataléptico y cuatro quintos afónico. Cuando allí llega a Limón se sorprende y queda atónito, viendo al médico. Faima se lo explica en un monólogo. Zoveida se sintió mal, sufrió de un dolor de estómago y hubo de llamar a Iben, que es tan diestro en su negocio que tan solo con nombrarle huyen los estreptococos. El cabino se lo cree, pero da igual, porque pronto suenan ruidos en la puerta y aparece por el foro el gran visir en persona para aumentar el incordio. Se dan mil explicaciones con excusas y diagnósticos y entonces vuelve Faima con un ataque espasmódico. La casa en que están se encuentra en un conflicto horroroso, en poder de unos bandidos que son más malos que ogros, que roban al que se tercie y dan más miedo que el coco, porque su jefe, Cafur, es más bruto que un algarrobo y les da a sus prisioneros tres tormentos horrorosos. Les unta miel y les deja desnudos al sol de agosto y las moscas se los zampan, como si fueran un bizcocho. Les encierra en un recinto con siete gatos u ocho que no han comido en un mes. O peor, les sienta incómodo sobre un palo puntiagudo y hace algo muy doloroso. Les hace dar varias vueltas hasta que entran a torno. Los tres amantes se quedan que se les tumba de un soplo, con las tripas de jalea y con la lengua de corcho de puro miedo. Faima propone un plan ingenioso. Dirá que son sus esclavos para que salven el moño. Dicho y hecho, se desvisten, ponen cara de ceporros y, para no destacar, se retiran hasta el fondo. Entra Cafur, pide vino, algunas frutas y pollo, y los tres falsos criados tienen que seguirle el rollo. Zobeida ve que Cafur es el mendigo andrajoso. Se tranquiliza y disfruta oculta tras un biombo. El bandido se hace honrar y agasajar por los tontos, pero al cabo los descubre y los tres lloran a moco tendido, porque su muerte es segura, cual cerrojo. Entonces Cafur añade un concepto muy curioso. Yo a los hombres honorables los asesino y les robo sin importarme un ardite. En cambio, con los ladrones me siento muy generoso, porque son gentes afines y, como a tales, los tomo. Si vosotros fuerais de esos, mangantes de tomo y lomo, salvaríais el pellejo y os colmaría de tesoros. Y al más malo de los tres aquí presentes, no sólo perdonaría su vida, sino que tendría un chollo. Le convertiría en mi hombre de confianza y mi socio. Escuchando esto, los tres creen haber hecho su agosto. Yo soy el más sinvergüenza que hay desde China hasta el Bósforo, dice el médico. No tengo de curar ni el más remoto conocimiento. Les doy a mis pacientes un lodo, no un lodo medicinal, sino un homondo y lirondo que hay en mi patio de atrás. Se lo comen poco a poco y la mayor parte de ellos acaban yéndose al hoyo. Pues yo no hago un veredicto si es que antes no me lo cobro con una noche de amor o con un montón de oro. Así es que soy yo, Kafur, el más criminal de todos. Merezco un puesto a tu lado por bribón y mentiroso. ¡Anda! Pues eso no es nada, dice el visir pretencioso. Yo me dedico a vender a cambio de sacos gordos de monedas los empleos del califato. Los pongo en subasta a un precio altísimo y siempre hay avariciosos que pujan para tenerlos y lucrarse de este modo. Lo que hacéis, dice Kafur, es totalmente espantoso. Pues sí, reconocen ellos. En cuanto a viles, no hay moro que a nosotros nos iguale, confiesan los tres mafiosos. Y el califa Soleimán, ¿sabe que sois tan tramposos? Pregunta Kafur. Las risas se escuchan desde logroño. El califa, ¡qué infeliz! ¡Ah! Está más ciego que un topo. ¡Ah! Él no se entera de nada. No sabe ni por asomo lo que se cuece en su reino. Kafur, entonces, se quita el parche puesto en un ojo, se despoja de un tirón de su disfraz cochambroso y por sus ricos vestidos y sus muchos perifollos sabemos que es el califa que iba por ahí de incógnito. ¡Alá! ¡Nos hemos caído! ¡Nos ha perdido el coloquio! ¡Hemos metido la pata en el interrogatorio! El califa se avergüenza de tan pésimos burócratos y los condena a morir de una vez o bien a trozos. Las riquezas de los tres se habrán de invertir en bonos del Estado y pasarán a Zobeida en gesto pródigo. Con este final se quiere que nos traguemos el bolo de que aunque muchos ministros fueran malvados y odiosos, los monarcas eran justos allá por el siglo IX, aunque el paso de los años signifique un deterioro y los gobernantes de hoy sean corruptos y chupópteros.